Llegamos con el programa Pilar se enciende al río Luján. Bueno, un programa y una acción de gobierno que nos está permitiendo mediante la iluminación, el recambio a luces LED, recuperar espacios públicos, recuperar plazas, como en este caso aquí en el barrio del río Luján. Este programa nos está permitiendo llevar a la tranquilidad a nuestros barrios, a nuestras calles, a nuestras plazas, para el disfruto de la familia, de los vecinos y vecinas. Tal cual fue el compromiso que asumimos con nuestros vecinos, nuestras vecinas. Día a día llega este programa, día a día nuevas cuadras, nuevas manzanas, nuevas plazas se suman a la nueva iluminación con estas luces LED. Es un programa que nos llena de orgullo ver el reconocimiento de los vecinos, cómo cambia la realidad, cómo transforma la realidad cotidiana de cada uno de nuestros barrios, de nuestras localidades, y vamos a seguir avanzando para que esto sea una realidad en cada rincón de Pilar.